Una representación de los combatientes oficiales del Ministerio del Interior entregaron este 6 de junio todo un ajuar de canastilla a la joven madre caiparienense Jessica González quien dio a luz a su pequeño Giovanni en la madrugada de este día en que se conmemora el aniversario 61 del Minin. Como parte de las actividades por la creación del Ministerio del Interior este año 6 de junio cumplimos el 61 aniversario, los combatientes del Minin, específicamente en Villaclara reúnen medios de canastilla, todo lo que sirva para una canastilla y se le entrega al primer niño nacido por parto natural acá en el Hospital Provincial Mariana Grajales. Además a la niña también, teniendo en cuenta que se recolectan de distintos géneros a la niña también, primera que nazca, se le da entonces un obsequio todo lo de niña se le entrega también a los familiares y luego se le lleva a su casa teniendo en cuenta que no está previsto esto es una sorpresa y muchas de las ocasiones no saben qué hacer con las cosas se les lleva al lugar de residencia donde quiera que sea en la provincia. Y este es un gesto que se viene haciendo ya por más de una década un gesto de altruismo de nuestros compañeros del Minin que siempre ha sido beneficiado por las familias villaclareñas y más por nuestros niños yo creo que es una vez más, ponen en alto el nombre del Minin en Villaclara con este grandioso gesto, esta hermosa canastilla que va a beneficiar en el día de hoy a un hermoso niño que nació del municipio de Caibarien, del turquino de Caibarien, del municipio de Dolores un niño que nació a término, de buen peso, con buenas condiciones que ya pudo lactar del pecho materno que pesó 3.150 gramos y que un niño más de la revolución cubana que se beneficia gracias a este hermoso gesto del Minin Sorprendida ante este gesto de los combatientes del Ministerio del Interior Jessica y su familia agradecen este regalo que contribuirá con el cuidado y crianza de su bebé también agradecida porque no me esperaba esto cuando me lo dijeron por la mañana, bueno muchas gracias a todos en Villaclara, Sandra González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana